¿Qué transabanda? ¿Cómo están? Es muy temprano, son las 3.48 de la mañana y se preguntarán, Maja, ¿por qué estamos despiertos tan temprano? Bueno, porque estamos locos y vamos a ir a ver cómo empieza la travesía Maya. Ya les platicaré de qué se trata esto, vamos a verlo. Como les dije, estamos aquí en la travesía Maya. Allá atrás están todas las canoas donde van a salir la gente. Ya están llegando todos los que van a despedir, a los canonteros. Yo tenía miedo de que fuera a salir porque, bueno, el clima no es el más hermoso como para salir a navegar, pero se ve que se va a poner bastante bueno. Y el ambiente que se siente es como de paz, muy chido. Ya les estaré contando cómo se pone este rollo. Por este lado atrás tenemos puestos de comida que se alcanzan a ver ahí. Aquí están todos los medios de comunicación, están incluso ahí haciendo una entrevista. Si es que saldremos en la tele. Y nada, les estaré dando todos los pormenores y la experiencia de despedir a estos guerreros que se van a rifar. Vaya que sí se van a rifar. Miren, ahí tomándose unas fotos, la familia se alcanzan a ver ahí. Los vienen a despedir. Y estamos bastante... Bueno, yo estoy bastante emocionado. Nunca me había tocado vivir la experiencia. Y vamos a ver qué tal se pone este rollo. Miren, quiero que vean las fotitos, en los que van a estar saliendo. Todos están muy emocionados. Por ahí vemos a todos los demás que ya están preparados. Se les ve un poco nerviosos, pero contentos. La música ya desde este momento está poniendo a Dog. Ahí está hermoso el mar, como siempre. Y me impresiona la cantidad de gente porque déjenme decirles que son las 4.50 de la mañana. Es decir, que se tuvieron que haber despertado como 3.30 para poder estar aquí. Y está lleno ya prácticamente toda esa parte de allá de gente. Atrás de mí hay personas, de este lado hay personas. Entonces, quiere decir que mucha gente viene a vivir esta experiencia. Lo cual para mí es muy de madrugada. Yo debería estar acostadito en mi cama, pero estoy aquí por ustedes, ¿verdad? Porque quiero que vean lo que puede ofrecerles Quintana Roo. No solamente en la cuestión de excursiones, sino también en la cuestión cultural, porque esto es una cosa más cultural que nada. Bueno, son las... Son las 5.18 de la mañana. Como sienten, está pegando el aire bien fuerte. Y los camioneros no van a salir todavía. Está lloviendo. No sé si es que se ve. Pero vean, por lo menos de allá está lloviendo. No fuerte, pero sí está lloviendo. Un poco de aire. Bueno, más bien un poco de aire. Un poco de aire. Y el problema es ese que si eso no se quita, no creo que los dejen salir, porque obviamente van a atravesar de aquí hasta Cozumel. Entonces, ya están listos ahí las balsas. Hay unas aquí, hay unas del otro lado. Pero dudo que los dejen salir si el clima está como está hasta ahorita. Eso va a ser interesante ver qué es lo que pasa. La verdad es que el ambiente aquí está muy animado. Todos vienen muy contentos. Ya lo creo, siendo que está frío el clima, está lloviendo y la gente sigue aquí. Seguramente muchos son familiares, pero otros vienen realmente por gusto, porque les gusta la actividad. Y allá al fondo vemos, bueno, vemos un paraguas, pero vamos para acá. Está el escenario principal. Y todo. Me salí de donde estaba, porque ahí no puedes ni caminar. Está toda la prensa y te ponen sus cámaras en frente grandotas y no se puede ni siquiera grabar nada. Por eso me vine mejor para acá. Aquí está más tranquilo, aquí se puede grabar. Aquí nadie te molesta. Y todos estamos esperando. No sé realmente a qué hora está planeado que salgan, pero ya pasó bastante tiempo. Veo que se siguen preparando. Están como que todavía checando sus cosas y así. Las veo dar vueltas. Y no sé, el clima no es el mejor. Miren, lo que se alcanza a ver ahí al fondo son jaulas donde tienen a las guacamayas. Las van a sacar justamente ahorita que empiece la inauguración o no sé cómo le digan, de la travesía maya. Las van a sacar. Vean cuántas jaulas son. ¿Cuántas alcanzan a contar ustedes? Según yo son mínimo 20. No, yo creo que son más de 20. Pero para que vean la importancia que le dan a este evento, las van a dejar salir desde allá. Y obviamente para que vuelen hacia acá. Aquí está como un escenario como que van a hacer alguna cosa, algún ritual maya. Y allá iban a salir hace rato unos niños a bailar, pero ya no salieron, no regresaron porque estaba lloviendo. Y si se dan cuenta ya estamos dando a amanecer. Bueno, sí le podemos decir amanecer. Pero ya estamos dando a salir el sol, ya se ve un poquito menos oscuro. Y en cualquier momento esto va a empezar. Se suponía que empezaba a las 5 y media, salían. Pero ya son las 5.40, por lo que obviamente todavía no empiezan. Ya está todo mundo listo. Sigue llegando gente, sigue llegando gente. La gente que no se paró tan temprano como yo. Pero siguen llegando muchas personas. A ver lo que va a ser el inicio de la travesía maya 2018. Y bueno. Mónica. Mónica. Al final no van a salir. Como les comentaba, el mar está muy fuerte. Vean. Está bastante picado. De hecho en la mañana, ayer en la tarde, nos avisaron que el puerto se iba a cerrar para marcaciones pequeñas, pero me sorprendió que no nos dijeran nada de esto. Pero bueno, ya nos avisaron que no van a poder salir. Sin embargo, van a hacer la escenificación de lo que hacen en la ceremonia antes de salir. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, lo que estamos viendo ahora justamente es el simulacro de la salida de los canoneros. Toda la gente está muy, muy contenta. Está la familia de muchos de ellos. Y están obviamente tomando fotos, animándolos. Todos sienten muy contentos. Sienten el ambiente muy chido. Y son muchísimos. Escuchen el ambiente. Están con todo. No te me vayas, no te van a perder. No te vayas. Ahí van a salir. No te vayas. No te vayas. La travesía sagrada maya es un ritual que realizaban los pueblos mayas, remando con sus canoas hacia Cozumel, con el fin de rendir tributo a la diosa Eichel. El ritual, que se realizaba cada año, constaba de días de fiesta en donde valientes canoeros se preparaban para realizar la gran travesía, mientras que el pueblo entero esperaba para obtener los favores de la diosa fértil. El mar Caribe fue de gran importancia para la cultura maya, pues era considerado fuente de alimentación, transporte y al igual que los cenotes, señalaban la entrada de Xibalba, el inframundo. Es por ello que la travesía sagrada maya también significa una transición al más allá, en donde se destacan dos lugares, Pole, Ixcaret y Cozumel. Es así como Ixcaret, en el rescate de esta tradición de miles de años, cada año sigue celebrando la travesía sagrada maya. Amigos, esto es la travesía sagrada maya. Tres. Tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.